Con sus zapatos, todas las caras, mirá quien apareció acá Un gran, gran aplauso para este, bueno, ya no es periodista, es actor Julián Labruna Que está trabajando con Pátima Flores todas las noches, un gran éxito de Carlos Pá Moviendo a las corintas Me sorprendió mucho, yo lo vi, lo fui a ver al teatro Me sorprendió mucho, al principio no lo reconocí Cuando me di cuenta que era, dije, ah